yo no la voy a soportar dice mi Señor no yo no la voy a soportar dice mi Señor cuando cuando y mi hermano yo creo que esta palabra Dios la ha dado para nuestra vida para nuestra vida créalo Cristo viene pronto créalo mi hermano dice el Señor cuando tu mires alrededor tu sabras que yo vengo pronto mi hermano Jesús viene es tiempo de levantarse de despertar mi hermano porque nos llamamos cristianos usted cree que tenemos derecho en el cielo no no mi hermano porque usted lee la Biblia usted cree que tiene un derecho en el cielo no no usted cree que porque viene a la iglesia usted tiene un derecho no no es así Dios dice una relación yo quiero yo quiero conocerte yo quiero que tú me conozcas dice el Señor pongamos las cosas en la mesa ahorita pongámoslas todas mi hermano nosotros mismos reflexionemos y digamos realmente yo amo a mi Dios mis acciones mis pensamientos mis sentidos amo yo a Dios seamos claros mi hermano quitémonos esa máscara esa máscara de religión quitémona suficiente usted digase a sí mismo suficiente me quito esta máscara de religión me quito esta marca de falsedad quítesela mi hermano si usted no se la quita ahorita cuando se la va a quitar nos portamos tan mal con nuestro Señor y usted digase a sí mismo yo me porto mal con mi Señor no me gusta como soy no me gusta como yo acto como pongo a Dios en tercer lugar de último cuando lo sentimos cuando estamos alegres cuando recibimos bendición de Dios ah sí Señor aquí estoy te amo mi Señor pero qué pasa cuando las cosas no pasan como usted quiere qué pasa cuando usted ha pedido y no ha recibido qué pasa cuando usted tiene ataques de Satanás qué pasa culpamos a Dios decimos Dios te ha dado demasiado tiempo entonces no me está dando resultados decimos qué está pasando no me está dando resultados he orado he cantado he ido a la iglesia y dónde estás Señor pecado mi hermano un pecado créamelo es pecado venimos delante en la presencia de Dios pero Dios dice yo no te conozco te llamas cristiano pero yo no te conozco no sé quién sos imagínese imagínese que venimos delante en la presencia de Dios y que Dios nos diga nosotros yo no te conozco de dónde venís a dónde has estado hermano hay que regresar hay que regresar a los caminos de Dios pastora pero si yo he sido cristiano he sido una cristiana por muchos años como me dice hay que regresar a los caminos de Dios mi hermano usted se conoce Dios le conoce a usted muy bien es tiempo realmente es tiempo hágalo literalmente hermano haga esa máscara y quítesela póngala debajo de sus pies y hoy comience y haga un pacto con el Señor y usted diga yo voy a amar a mi Dios como se debe yo le voy a buscar como se debe para que Gracias por ver el video.